Dos bajas. Se nos bajó Dominique Gallego, ahora se nos baja Fran Undurraga. Ya que no podemos conocer la opinión de Pilar Ruiz, si le gustaría estar otra vez ahí, pero atención, póngale a él. Bastante polémica ha sido la preparación de la BDT en 2014, y es que a las declaraciones de Mario Kreuzberger, que deseaba un espectáculo más recatado, la negativa de parte de Dominique Gallego de participar en el espacio, hoy se suma una nueva baja para el bloque nocturno. Hablamos de Fran Undurraga. Así es, ya que la espectacular modelo cerró las puertas a una posible participación al bloque masculino. Y es que Francisco Undurraga se fue de lengua y aseguró a un medio escrito, que estaba ajena a participar en un espacio donde estaría primando una verdadera competencia farandulera, en vez de la solidaridad. La idea de ellos es tener una representante de diferentes países, y la chilena tiene que salir de una prueba, y que el resultado se defina vía votación a través de las redes sociales. Yo siento que la Teletón no es una instancia para competir. ¿Te das cuenta, Dominique? Fran, no, por favor, ¿qué le vamos a ofrecer a los varones si ustedes no están? Por favor, chicas. Seguro que ellos son mucho más fans de ustedes que del resto. No hay que asegurizarse. Pero siempre eligen a una reina. Y si ella iba a representar a Chile, yo creo que bien, porque la estaban llamando quizás para representar Chile. Y yo creo que hay un poco de ventaja en ese aspecto. Porque tengo que competir con las de afuera, me parece, que se supone que encima es nuestro Teletón. Está bien que traigan chiquillas de afuera o bebés, lo que sea, pero encuentro que una falta de respeto. Yo tampoco, si me agitarían a participar y que tengo que presentarme para un concurso, tampoco lo haría. Con el resto de la Lieutenant, la verdad que mucha gente aprovecha como para figurar, y como que se distorsiona un poco lo que es la imagen de la Teletón. Ay, chicas, da lo mismo. En realidad uno tiene que ir a pasarla bien y la vedetón es para ir a ayudar. Si bien a muchas nos puede servir para mostrarnos, a mí me sirvió porque realmente a partir de eso, después la INA me llamó, fui parte del mega. Realmente a mí me sirvió, pero en su minuto yo no lo hice para eso, sino que lo importante es cooperar para que la teletón llegue a su meta. Si ella optó por no estar en ese bloque de la teletón, es súper válido también. Yo creo que uno tiene que estar cómodo. Cuando uno ayuda, por sobre todas las cosas, tiene que estar cómodo. Pero ¿será que la modelo no tenía intenciones de ser parte de una competencia para elegir a la representante nacional? ¿O bien hablamos de una falta de compromiso de algunos rostros de televisión para ser parte de esta nueva jornada solidaria? Ella tendrá sus razones si no quiso participar. Yo a mí me han llamado bastante y la verdad tampoco hay nada decidido. No sé, no se confía. Si ella optó por no estar en ese bloque de la teletón, es súper válido también. Yo creo que uno tiene que estar cómodo. Cuando uno ayuda, por sobre todas las cosas, tiene que estar cómodo. Si es por votación pública, no tiene ninguna opción. Es que no sé cómo va a ser la metodología y no tengo la menor idea. Pero si es con la extranjera, no. Las chilenas, tú sabes que somos súper guapas y no tienen problema con ninguna, de ningún país. Es que si me decís que son un concurso, yo me parece válido la opción de Dominique y de Ana Francisca. Yo tampoco participaría en algo que tengo que usar con mis propias compañeras y de afuera traen a cualquier otra que ni siquiera a lo mejor nosotros la conocemos y tenemos que aplaudirla como un platillo, como la gran showwoman. Cabe recordar que este no es el primer rostro femenino que le hace la cruz al bloque nocturno. Y es que hace un par de semanas Dominique Gallego también decidió decir que no a la invitación de ser parte de la Vedetón. Teniendo en cuenta que este año la producción y quien encabeza la cruzada solidaria aseguraron un espectáculo mucho más recatado. Es que si han puesto tantas restricciones como para poder mostrar el arte, es sumamente complicado. La verdad es que es un espacio ícono y ponerle restricciones a lo que pueden crear los coreógrafos, los diseñadores, es un tema súper complicado. Creo que dentro de todo Don Francisco fue bastante culpable de que pasara todo esto. Al decir que era un poco picante la Vedetón, que está subida de tono y un montón de cosas, se ha generado todo este revuelo que es más importante que lo que es apoyar. Bueno, es parte del show también, ¿no es cierto? Es un bloque que tiene mucho rating y por lo tanto lo están haciendo de esa manera seguramente. Debe ser por eso, le da como más entusiasmo. Finalmente es asistir y estar presente para cumplir con el objetivo de la Vedetón. Y luego los juegos internos, si son concursos, no son concursos, la más fea, la más linda, la más pechogona, la menos fotona. Eso da lo mismo. Una decisión que tiene bastante triste a varios machos que esperan hasta altas horas de la noche a ver espectaculares mujeres mostrando todos sus atributos sobre el escenario. He leído, sí, algo que todavía no hemos tenido reuniones, no sé cómo está perfilada la Vedetón, pero leí que la Fernanda Durraga se bajó porque no quería competir, no sé, parece que me van a hacer una competencia, no sé. Yo tengo la sensación de que para muchas personas, especialmente para las que recién están apareciendo en el mundo de la televisión, la Teletón es más bien una plataforma para poder mostrarse más y no una acción solidaria. Vamos a tener una pérdida más porque primero Domenica Llego y ahora Fernanda Durraga. Dos grandes pérdidas, dos grandes pérdidas, son espectaculares. Ya ven, una mujer que decidió dar un paso al costado ante la invitación de ser parte de la Vedetón 2014 es Francisco Durraga. Y es que la modelo aseguró que no estaba dentro de sus planes ser parte de una competencia que tenía como objetivo elegir a la escultural representante de la jornada solidaria, que según ella de solidaria no tenía nada. ¿Qué le pasó ahora a la Fernanda Durraga, Juan Pablo? Pudiste hablar con ella, ¿no? Sí, conversé con la Fernanda Durraga. A mí lo que me contó es que efectivamente la llamaron de la Vedetón, la idea era que participara en este espacio. A ella le encantó la idea hasta que le mencionan una competencia. Ya dijo, pero a ver, no entiendo. Sí, que la idea, según Fernanda Durraga, que tenían en Teletón, la producción que hace este bloque, es juntar a varias chilenas antes de la Teletón y lograr hacer una especie de votación a través de Internet para que el público escogiera quién era la chilena que podía representar mejor a la Vedetón contra estas otras modelos extranjeras que ya estarían participando. Entonces ahí, Fernanda Durraga dice, la verdad es que no me gusta esto de estar compitiendo porque se va a empezar a generar cahuines y se va a farandulizar el tema. En esto, antes ella requiere, mejor, si va a participar, que participe como chilena en el mismo espectáculo pero sin ningún tipo de conferencia. Si puede avivar, está o no está. Claro, quedaron, según ella, quedaron esta semana de confirmarle finalmente si aceptan o no aceptan lo que ella les sugerió a la producción de la Vedetón. Oye, Pilar, tú nunca has estado en la Vedetón, ¿no? No, he participado en la Vedetón, pero no precisamente en la Vedetón. ¿Y te gustaría estar en la Vedetón cuando veas ese episodio tan importante? A ver, mira, obvio que me encantaría, a pesar de que no soy bailarina, a pesar de que no tengo plataforma, por decir, creo que estar en la Vedetón es como el tema de participar en algo por una muy bonita causa, independiente de que se gane o no se gane. Creo que sería muy bonito como participar y verlo por ese lado más que por la competencia o de figurar. Pero está listo, tenemos Colombia. ¡Pero es que no puede ser! Lo todo tiene que ser tan nacionalista también. También se presenta en México, también se presenta en Colombia el tema de la Teletón. Entonces creo que no tiene que ser solamente chilenas, sino también extranjeras, porque igual Chile está... Habemos muchos extranjeros en este país que de alguna u otra forma aportamos para este tipo de cosas. ¡Está lista! ¡Está lista! ¡Está lista! ¡Está lista! Tenemos a la Vanessa Borghi, que atención, ella dice que el haber estado en la Vedetón le ayudó incluso a encontrar pega donde... Mira, dale. Ay, chicas, da lo mismo. En realidad uno tiene que ir a pasarla bien y la Vedetón es para ir a ayudar. Si bien a muchas nos puede servir para mostrarnos, a mí me sirvió porque realmente a partir de eso, después la INA me llamó, fui parte del Mega. Realmente a mí me sirvió, pero en su minuto yo no lo hice para eso, sino que lo importante es cooperar para que la Teletón llegue a su meta. Claro, eso es lo fundamental, aportar, ¿no? Apoyar, estar ahí. Sí, tal cual. Yo creo que ahí concuerdo completamente con Vanessa Borghi, yo creo que es la oportunidad de ayudar. La Teletón es un show televisivo, eso es lo primero que hay que tener en claro. Es un show televisivo que obviamente tiene que atraer al público. La Vedetón ya es un emblema, o sea, perdón, la Vedetón ya es un emblema de la Teletón, quizás uno de los cuadros más esperados a esa hora. Lo que yo sí creo, y esto, trato de entender las palabras de don Francisco, es que hay que actualizarla y hay que traerla a los nuevos tiempos. Y por lo mismo, hacer esta especie de jauría de animales tratando de comerse a las mujeres que están en el escenario. Ah, tratar al público, claro. Claro, me parece que eso enturbia completamente el sentido final que tiene la Teletón, que es una obra solidaria. Por lo mismo, creo que el público no solamente debería ser masculino, sino que debería ser mixto. Hombres y mujeres disfrutando de un buen show. Y por qué los hombres también podrían participar en la Vedetón, no solamente... No, una Vedetón masculina. Claro, también se podría hacer un mix en el escenario, por ejemplo, entre hombres y mujeres, mostrar un buen espectáculo de baile. Pero para eso necesitamos el compromiso también de las mujeres que sean parte. Porque aquí, ¿cuál es el problema? El problema se llama Sandra Bustamante. Efectivamente, se pasó de la raya en la Vedetón. Perdona, pero estaban todos ultra contentos. Es que todos los que estaban en ese momento ahí, pero yo creo que el problema es ese, que se enturbia completamente el sentido final que tiene la Teletón. Pero, ¿y si eliminamos la Vedetón? Las intenciones también de las personas que participan. Porque aparte de la Sandra de hacer lo que hizo, después también empezó a hablar de que el concurso estaba arreglado. Ah, claro. Que Kike había votado por la Vanessa y, bueno, todos conocemos a Sandra, que es una persona que tiene hambre televisiva y que siempre ha sido así. Pero, ¿eliminar la Vedetón es imposible? No, porque da mucha alegría también. Además de ayudar, da mucha alegría al hombre solo, al caballero solo en la casa. Que no tiene la platita para ir al platino, para ir al diosa, así, disfrutar un bonito show. Un bonito show de baile, una súper linda. No, no, pero no, no, pero no es espectivo, de verdad. Que muestro que un bonito show es algo bueno para la gente que está en la casa y que puede aprovechar. Pero se ha perdido, se ha perdido el origen, finalmente. Cuando estaba la Tongo Lele, cuando estaba también Tatiana Merino, cuando participó la Beatriz Alegret. Que ellas son vedet, profesionales, exactamente, que se ponían grandes plumas con sus concheros y armaban un verdadero cuadro de baile de acuerdo a una Vedetón. Ese es el punto. Antes era una Vedetor porque la hacían vedet. Estamos hablando de la década de fines de las 70, principios de los 80. Hoy día estamos en el 2014. Hoy día se tiene que presentar un espectáculo distinto. Un espectáculo de baile donde efectivamente se muestre algún talento y las mujeres efectivamente pueden sacarle provecho a eso. Pero mire, cuando uno ve las imágenes de la Faron, por ejemplo... Ahí se ve algo preparado. Y tenían una temática, eran como las diosas griegas. Vanessa Borgi también presentó un muy lindo espectáculo. Mariana Merino, Mariana Merino también, yo creo que explotó su fama, explotó su la fama de Mariana Merino después de su presentación en la Vedetón. Escuchemos qué dice la diva de Chile, Marlene Olivari, póngale. Si ella optó por no estar en ese bloque de la Teletón, es súper válido también. Yo creo que uno tiene que estar cómodo. Cuando uno ayuda, por sobre todas las cosas, tiene que estar cómodo. Es que no sé cómo va a ser la metodología y no tengo la menor idea. Pero si es con la extranjera, no. Las chilenas, tú sabes que somos súper guapas y no tienen problemas de ningún país. Sí, bueno, es parte del Chau también, ¿no es cierto? Es un bloque que tiene mucho rating y por lo tanto lo están haciendo de esa manera seguramente. Debe ser por eso, le da como más entusiasmo. Y un poco también de emoción, obviamente. Saber quién es la ganadora seguramente.